No más vidrios polarizados en Minatitlán, Veracruz. Más de 50 infracciones a los automovilistas en tan solo una hora. En el municipio de Minatitlán también se efectúa el operativo de vidrios polarizados. Esto por parte de la Delegación de Tránsito y Vialidad de la Ciudad en coordinación con la Policía Municipal. Tan solo en menos de una hora ya se han registrado más de 50 infracciones a conductores de vehículos. Por lo que en el momento automovilistas tenían que retirar el polarizado de sus unidades. De acuerdo a la ley de tránsito, el artículo 79 de Marquez dice que todo vehículo que haya algún objeto que dificulte la visibilidad interior del vehículo, se ha retirado, vehículo distraccionado y en caso de que también uno no traiga plata se habrá mandado al corralón. ¿Cree que está bien este operativo? En parte sí, en parte no. ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? Pues con la inseguridad que hay. Y lo otro pues, con enfermedades de la piel y eso. Cabe mencionar que este tipo de revisiones estarán efectuándose de forma permanente, trabajando en apego al operativo Veracruz Seguro. Es un programa que lleva el gobierno al estado de Veracruz Seguro y ya lo ha aceptado. Se va a ver tampoco. Ya lo ha actualizado como la región francesa. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Yanin Gardusa.